Como pueden ver, estamos sobre el puente de irrigación, donde una unidad oficial, la Titán, que trae el secretario de Seguridad Pública aquí de Celaya, Guanajuato, sufrió un accidente, ya está sobre la grúa, ella la tiene en la riva, y pues bueno, una raya más al tigre, en este caso, se apresuraron para hacer todo el movimiento de subirla a la grúa, es una grúa de arámburo, y es la unidad Titán, como pueden ver ustedes, ya está arriba, golpeó aquí en la orilla del puente de irrigación, como podemos ver, trae las placas GN 95-419, la unidad trae las dos llantas tronadas, y el eje delantero, lo pueden ver también, como está tronado totalmente, de que venía a exceso a velocidad, eso es un hecho, se ve que uno de los tripulantes, el pasajero, se golpeó en la cabeza, en el parabrisas, que está quebrado el parabrisas también, y aquí podemos ver, los dos son, son los escoltas del secretario, los que venían manejando esta unidad, y pues ya se los van a llevar, a los dos que venían manejando, son los escoltas del secretario, no sabemos dónde se encuentran ellos, pero, pues bueno, parece ser que se los van a llevar a la comandancia norte, al parecer venían ebrios, manejando, y pues vamos a esperar, a ver si en este caso hay información oficial al respecto, hay unidades aquí de policía y de vialidad, que están tomando cartas en el asunto, aunque quién sabe si vaya a haber parte oficial, vean ustedes los daños a la guarnición, fácilmente son unos 30 metros, todo lo que arrastraron, desde esta zona más o menos, hasta donde está la camioneta, esto ocurrió a las dos de la mañana, con 20 minutos aproximadamente, 30 minutos,